MrBeast, el youtuber millonario que regala dinero a la gente Ha llegado a comprar casas de más de 2-3 millones de euros Y las ha vendido por solamente un euro Nosotros ahora mismo no tenemos casas Así que vamos a conseguir comprar una casa por un euro A MrBeast Muchos sabéis chicos que hoy en día hay muchísimas páginas online En las que se pueden comprar productos por solamente un euro Páginas como por ejemplo, mi anuncios, Wallapop, Ebay Sí, en esas páginas se esconden miles y miles de estafadores Y en el vídeo de hoy vamos a buscar esos estafadores Y vamos a cazarlos para que no me estafen ni a mí ni a vosotros Como veis por pantalla chicos, hace muchísimo tiempo Compraba cuentas exclusivas de Fortnite por solamente un euro en Ebay De hecho hice muchísimos vídeos virales, los cuales veis ahora mismo por pantalla Y conseguí cosas, la verdad, bastante, bastante locura Llegué a comprar cuentas por más de 1.000 euros ¿Skull Trooper? Caballero Negro también tiene esta cuenta, eh 500 por 200 euros Pero esas cuentas tenían cosas ocultas Y eso lo hacían exclusivas ¿Pero cómo os quedáis si os digo que llegué a comprar cuentas exclusivas por solamente un euro? Y eso haremos hoy No tenemos casa, llevamos días durmiendo en la calle Y vamos a comprar una casa por solamente un euro ¿Os creéis si os digo que esta moto de aquí puede ser que valga un euro? O incluso este, que la verdad que está bastante chulo Pues sí, hay anuncios como estos que lo demuestran Por lo que nosotros sabemos En nuestra antigua casa vivía un famoso bastante millonario El cual nos acabó echando la casa porque la compró Que llegamos a las sospechas de que era Cristiano Ronaldo, este que veis por aquí El padre del niño pobre, que es este que veis por pantalla Nos compró nuestra casa y nos echaron de esa misma De hecho, mirad lo que pasó Mirad todo lo que grabamos Los premios que encontramos Y que de repente había un Ferrari escondido en el garaje De nuestra casa, la verdad que fue bastante locura Acabo de escuchar chicos un ruido súper súper raro Aquí en la planta de abajo Y es que se ha escuchado como el motor de un coche Abacando justamente aquí, o sea detrás ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto chicos? Se ve que alguien ha entrado por aquí, por la puerta del garaje Y ya ha salido Ha dejado esto de aquí, ¿vale? Que creo que debe ser un super coche ¿Qué cojones es todo esto de aquí? Esto de aquí chicos es el papel Que ayer el niño pobre intentó ocultarnos Esta es la imagen, ¿vale? Que mucha gente vio La verdad que se ve bastante destruido el papel y demás Mirad lo quemado que está De hecho, lo intentó destruir con petardos Mira bro Esto es una locura bro Es un Ferrari bro ¿Cómo crees lo que es un Ferrari? Bro, escúchale El propietario de esta casa Ha comprado la casa Ha dejado ya su coche dentro ¿Qué se puede entrar? Bro, bro Está gritando bro ¿Qué hacemos? Bro, corre, pero hay que irlo rápido Bro, mire esto Está gritando el coche Joder Madre mía, tío Qué locura bro Chavales, se puede decir que nos han echado de casa Porque el padre del niño pobre Supuestamente Cristiano Hernando Nos ha echado de casa Y por eso amigos En el día de hoy empieza la investigación hacker Ábrete por favor, PC De encontrar una casa Para poder vivir los próximos días Así que manos a la boca Muchos conocéis chicos la página de Mil Anuncios Así que vamos a entrar A ver qué casas encontramos Comprar casa A ver dónde podemos llegar a vivir Vale, tenemos aquí chicos Casas por 40.000 euros Por 70.000 ¿Quieres comprar una casa? 5 euros Esto chicos es lo que estamos buscando nosotros Así que igual no es ni mala Francisco Llamar ¿Le llamamos? No sé que me va a costar más cara la llamada Que la casa Que la casa De hecho que no tenemos ni fotos de la casa A ver si lo coge este hombre Porque como Sí Hola, buenas Sí, buenas Mira que he visto un anuncio En Mil Anuncios De que vendéis casas por 5 euros ¿Es verdad o...? No, casas por 5 euros No Es lo que se pone Un momento, un momento Espérate Vale, hasta acá Vas a un jardinero por al lado ¿Me ha colgado? ¿Que me ha colgado? Me voy a llamar Que entre que han pasado aquí mil coches El pavo se ha rayado igual ¿Hola? Ah, perdón Que había pasado el jardinero por al lado mío Te digo ¿Cómo es lo del anuncio entonces? Porque claro No hay fotos ni de la casa ni nada Vamos a ver El teléfono me aparece Vaya, no estás llamando Con un número desconocido Tengo tu teléfono Sí Y si te estás cachoteando No, no, no Si os llega el aburrimiento a ese extremo Pues los demás estamos trabajando y levantando Y párdenos Como ahora No, no Pero que no es eso Simplemente es que nosotros no tenemos casa Y estamos buscando una casa Y al ver el anuncio Que es un poco Es un poco estafa Pues me ha sorprendido Vale, vale Bueno Pues nada Pues vamos a seguir buscando casa Chavales Literalmente No sé que me ha dicho este hombre Después de que han pasado 7000 coches Se ha vuelto un poco loca la llamada Pero bueno Por lo visto No habían casas por 5 euros Hemos buscado por aquí Villa de lujo Por pantalla A ver que es lo que encontramos Ya que precio Mira, Dios mío de mi vida 6 millones de casa 7 millones de casa Para comprar Dios Esta Un millón Yo no puedo gente Ni permitirme comprar esto Es que ni alquilarlo Pero es que Por ninguna manera Dios mío de mi vida Pero es que esta casa Bro No creo que pueda permitírmela comprar Ya que mi precio Es solamente Un euro Hay otra casa por aquí Esta vale un poquito menos Vale 735.000 euros Y yo creo que igual se puede incluso Regatear por un euro Así que bueno Como tenemos aquí el contacto de Isabel Y si pulsamos aquí llamar A ver Vale Hay un número de teléfono Pone anónimo Pero hay un número de teléfono Lo veréis pixelado Pero existe Así que vamos a intentar contactar Con este anónimo Para ver si nos deja la casa No por 735.000 euros Sino que Por un euro Vamos a pensar chicos Que le escribimos Vale Para convencerle De que la casa Realmente no puede valer tanto Y tiene que valer un poquito menos Así que voy a decirle Buenas Angelina Mira está justamente en línea de hecho He visto Un anuncio Que tenéis Sobre una casa De compra En Málaga Por 735.000 euros Es correcto Estamos Interesados En esa propiedad A ver que es lo que nos responde Vale chicos Justamente me está escribiendo Perfecto Lo pone Encantado Omar Y un besito Chicos ¿Van a querer llegar conmigo A la telemobiliaria? Bastante raro Si es una casa de obra nueva Que más pone Está disponible desde hoy mismo Y nos pregunta si nos interesa Voy a decirle Si Pero claro Hace unos días Que no tenemos casa Y no tenemos Mucho presupuesto Llevamos Varios días Durmiendo En la calle Para así Decirlo Vamos a decir chicos Una realidad Realmente no hemos dormido en la calle Sino que hemos dormido en casas De amigos y demás Hasta que hemos encontrado Esta opción Así que Se podría rebajar El precio De la propiedad A ver si cuela Vale fijaros chicos pone No pasa nada Vamos a ver Marc Podríamos hacer un descuento Os parece Pues es buena ¿no? Un descuentito bomba Un descuento bomba Está bien siempre De hecho Vamos a decirle Que el descuento Sea de Un euro ¿Tú crees que va a colar? No No sé Igual son tan millonarios Que les da igual Regalarnos una casa por un euro No sé Añádale Cinco ceros más Esto he intentado Pero esto Pinta muy mal Chavales Vamos a probar suerte De comprar una casa por un euro Y si no Seguiremos buscando Bien Nuestro precio final Es de un euro Lo mandamos ¿Qué te parece? Dios mío chavales ¿Dónde nos hemos metido? Ojito chicos En línea Vamos a rezar por favor Escribiendo Escribiendo Por favor Por favor Por favor Un euro de casa Adrián lo tenemos Lo tenemos Adrián por favor lo tenemos Escribiendo ¿Por qué para describir? ¿Por qué se ha quitado la foto de perfil? Me ha bloqueado ¿Qué dices? Me ha bloqueado Se ha quitado la foto de perfil Por la cara No tiene foto de perfil Literalmente Nos ha bloqueado O sea si intento llamar Me deja Pero se me cuelga el momento Habrá que seguir buscando Vamos a poner un par de filtros Así que vamos a poner Precio Desde un euro Hasta dos euros Seis anuncios Y son las siguientes Tres casas a reformar Villas de lujo Un euro En Tenerife Casa a reformar a tres euros A ver la verdad Que la foto se ve bastante guapa Y a David se le puede llamar Así que vamos a llamar Vale chicos Estamos llamando a David ¿Vale? A ver si encontramos casa No lo coge Así que vamos a llamar a otra casa Por aquí chicos Tenemos un anuncio De coches De caballos Para comunión Que vale dos euros Pero no queremos eso Alojamiento rural En Málaga Un euro A ver la verdad Que está muy bien Pero no me llama la atención Así que vamos a seguir buscando Villa del Rey Un euro En Granada Torrevieja Playa del Pura Un euro Ostras Casa Por un euro En Cádiz Lleva el anuncio publicado 97 días Así que yo creo Que debe ser un anuncio fiable Así que vamos a ver Si se le puede contactar Y a ver Que es lo que nos pone Este número chicos No está en Whatsapp Así que no podemos llamarle La verdad que esto Pinta muy complicado Sinceramente chicos No encuentro solución Es un día más Que no tenemos casa No os voy a mentir Dependemos al fin y al cabo De esperar a llamadas De gente que hemos llamado Que vendía casas por un euro Por aquí no me llama nadie Pero what the fuck bro Que momento Alguien ha creado un grupo En Whatsapp El que hay ¿Quién es este hombre? Con esta foto de perfil bro Que cojones Este de aquí no sé quién será Vale Deberá ser alguien Al cual hemos llamado Que no he cogido el teléfono Pero Grupo buenas Me ha llamado hace 5 minutos Voy a decirle Bro es el de la casa Es verdad Es la persona que hemos llamado Que vendía la casa por un euro Me ha llamado A ver que es lo que dice Porque puede ser que tengamos casa Por solamente un euro ¿En qué puedo llegar? Te voy a decirle Desde hace unos días No tenemos casa Necesitamos una casa De 4 habitaciones Por el mínimo precio posible La verdad chicos Que después de esto No sé cómo va a acabar el tema Es bastante locura La foto de perfil Que tiene os voy a mentir El momento en que es este hombre Se le ve bastante capo Y no sé qué coche es Pero tiene pinta de que es un Ferrari Un McLaren o algo así Con un iPhone bastante fresco en la mano Me da mucha confianza Da un momento que meto a mi compañero de inmobiliaria A ver si podemos echarte un cable Pero creo que tengo buenas noticias Hay una casa que puede encajarte Dios mío Qué locura Y justo por un precio que estás buscando No, no, no No me lo puedo llegar a creer Y además está en alquiler No sé chicos Pinta raro Igual nos dejan el primer mes a un euro Y luego nos hacen la troleada De que nos cobran los meses normales Pero bueno Podríamos decir que hemos comprado una casa por un euro Así que solo hace falta esperar Dura pero te ha dicho algo Yo ya vamos a ir esperando Vale acaba de añadir alguien al grupo ¿A quién? Anónimo añadió a Número extraño Buenas Al que responde Te presento David mi compañero de inmobiliaria Encantado David Estamos ansiosos por conocer nuestra nueva casa Ponte en contacto con él para la visita de la casa ¿Para cuándo podría ser? Y si se encaja ponemos en marcha todo el papeleo Mañana tenemos visita Hoy podría enseñarosla por la tarde El precio de compra es de un euro Pero nos están troleando Pero antes de firmar Leer el contrato Y sobre todo Lo que pone en pequeño Chicos Algo raro está pasando aquí Pero es hora de conocer A este supuesto David Que va a vendernos una casa Por solamente un euro ¿Pero me está llamando? ¿Qué dices? ¿Vale? Ojito Yo es que Qué mal Hola buenas Hola ¿Qué tal? Buenas Soy Marc Me encuentro con ¿Ustedes encuentran ahí? No O sea Si nos pudieras mandar la ubicación por WhatsApp Es que claro No sabemos dónde es Por lo visto yo creo que estamos cerca Pero es que estamos un poco perdidos La verdad Así que si puedes mandar la ubicación exacta De acuerdo Sin problema Le envío la ubicación por WhatsApp Y nos encontramos ahí En unos 10-15 minutillos Vale Perfecto Ok Gracias Hasta pronto Dios mío Chavales Es hora de conocer Lo que sería nuestra nueva casa Chicos Creo que ese ahí Es el propietario de la casa Que hemos comprado Porque claro Va con un fucking Lamborghini Urus Un coche de más de 300.000 euros Y está yendo justo para la zona Así que bro Hay que ir ya para allá Según la ubicación chicos La casa debería ser Esta que tenemos aquí detrás Pero claro Hemos visto un coche Bastante locura Pero solo falta saber Si realmente ese es el propietario Porque nos ha guiñado el ojo Y le estamos esperando A ver si viene Pero Baja 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 ¿Qué pasa? Hola ¿Qué tal? Buenas Hola Hola ¿La casa sería esta de aquí? Sí Es exactamente Esa La de atrás de los árboles Anda mira Porque está guapa ¿De verdad que está guapa? Sí, sí Está muy bien ¿Qué pensábamos? Al fin y al cabo Es lo que os decía En el anuncio En la casa Era de un propietario Que no quiere saber nada de ella Mucha gente se ha llegado a pensar Que era una estafa Y bueno Al ser los niños Al contactarme Pues Todo vuestra O sea Entonces es raro De que el anuncio Es de un euro Me parece muy raro Sí Es lo que os he dicho Al fin y al cabo Mucha gente pensaba Que era una estafa Y bueno Pues toda vuestra Tenéis el dinero encima Y demás Y hacemos intercambio de llaves A ver pues ¿No tienes una o no? Sí bro Tengo un euro y quince Pues toma Si le parece bien Estas serían las llaves de la casa Vale perfecto Vale pues ¿Y cuál es la casa? Claro Vale la casa Si justamente la del árbol Pues la de la izquierda En la que hay una mesa ¿no? Sí pues será ese yo creo Vale gracias Ahí se va Cojones chicos O sea Nos ha dado Las llaves de la casa No sé si será una estafa o no Pero que hay una mesa No sé de qué será esta casa ¿Por qué la quieren vender tan rápido? De hecho Bro O sea El chico se ha ido andando ya por la cara Habrá aparcado el coche de al fondo Pero para ser un millonario Y ser una casa bastante lujosa No sé por qué la venderán por un euro Se vende un euro Vamos a entrar chicos Porque esta casa ya es nuestra Bro Es muy raro esto Esto pinta muy raro chicos Bro no abras bro Esto es una locura tío ¿Qué coño es? ¿Pero quién es tú? ¿Y qué haces en mi casa? Bro No me lo puedo ver chicos Mi tío no se ha vendido Su casa por un euro